Bueno, pues después de este subtiro, bienvenidos y bienvenidas, bienvenides, a este programa que se llama Hablamos, un espacio que pretende dar voz a todas esas reflexiones que suelen quedarse dentro del espacio privado de las mujeres que ya sabéis que es donde nos han dicho que tenemos que estar, pero como siempre hemos sido una rebeldez. Bien, y con causa. Sí, bueno, igual yo menos, pero bueno, aquí estamos, estamos aquí y hoy, bueno, hoy me he levantado, me he mirado al espejo y he dicho, tengo canas, un poco cuidado. ¿También te vas a dejar el pelo blanco? No, no me voy a dejar blanco porque la asociadora me ha llamado vieja y yo no lo llevo bien. Pero Heidi, ahora está en la última moda de dejarse el pelo blanco. Eso lo dicen las niñas de 20 años, que no tienen arrugas, a mí no me gusta. O las modelos que salen, que después de trabajarse el cuerpo toda la vida, dicen las nuevas modelos con el pelo blanco, pero ese pelo blanco le queda muy bien, blanco natural. Pero si vais por la calle, yo cada vez veo a más mujeres de mi edad con el pelo blanco que se están dejando porque dicen que es mucho más cómodo y como se ha puesto de moda, ya poco no van a tenirse. Yo he intentado y yo lo intento, de hecho, bueno, muchas veces, claro, como yo me rapo mucho, ahora no, porque hace frío. Pero yo me rapo normalmente esta parte de aquí, entonces claro, es absurdo. Yo pensaba que lo llevaría mejor y no lo llevo bien. Me sumo a lo que dices tú. Es una sensación muy ambivalente de, se me ha acabado la crema, no puedo vivir sin mi crema. Que además, también es mentira, por ponerte kilos y kilos de crema, el tiempo pasa. Ya, pero claro, pero esto, ¿de qué estamos hablando? O sea, cuando estamos hablando de que nos hacemos mayores, es porque, vaya, hay una sociedad que dice que las mujeres no podemos hacernos mayores porque ya no somos deseables. No somos tan válidas, ¿verdad? No, deseables. Ni tanto valor. Le voy poniendo, le voy poniendo. ¿No hemos tenido? Gracias. De cara a la sociedad, pregunto, ¿eh? ¿Tú quieres decir que nos han valorado mucho? A no ser como vasija para ser madre. Como hablábamos la otra vez, ¿no? Para ser madre y buenas mujeres y buenas esposas. Bueno, ahora ya no tanto. Pero yo creo que no somos válidas, ni deseables, ni nos volvemos invisibles a partir de cierta edad. Yo hablo por mi edad, vosotros sois más jóvenes. Y por cierto, yo no me tiño porque es que no tengo ganas. No me salen. Pues yo sí me tiño. Esa es la tu opinión, ¿no? Venga, me voy a poner como los monos. Ahora, aquí a buscar. ¿Qué encuentro? No mire mucho que pueda encontrarla. Qué nivelón, chicas. Ya estamos ahí. Qué bueno que te quiero decir. Yo creo que nos volvemos invisibles a partir ya de los 60. Hablo ya de los 60, que vosotras estáis ahí. ¿Cómo? Que no estáis ahí, perdón. Ahí, ahí. ¿Cómo? Pero ¿cómo saltamos? ¿Cómo? Mira, que yo tengo 60, no pasa nada. Pero mira, has dicho algo súper importante. 64. 64. Vas al cine. Sí. Escenas de sexo, de mujeres de determinada edad, no hay. ¿Cómo pocas? Bueno, sí. Pero se folla. Ah, tú y yo. Se folla. Sí, muy bien. Porque va por ahí. El follamiento no tiene edad. Otra cosa que nos invisibilice. A eso vamos. Bueno, pero habéis visto la última película esta, Bienvenido, ¿cómo se llama? Perdón, que trabaja la Emma Thompson. Ah, la que sale haciendo un desnudo. Que al final ella hace un desnudo. Claro. Se desnuda y acepta su cuerpo. ¿No la habéis visto esta película? No. Pero ¿por qué lo hace la Emma Thompson? Sí, la Emma Thompson. Si no lo hace la mano yo. Bueno, pero incluso siendo Emma Thompson. Exactamente. No, no, la tía. Y claro, esta película va un poco de eso de que las mujeres a cierta edad ya parece ser que no puedan enseñar su cuerpo desnudo porque ya no es bonito. No es deseable. No es deseable. Es súper curioso porque cuando las mujeres, pues eso, entre los 20 y los 30, las actrices tienen que estar enseñando su cuerpo permanentemente, siempre que tengas un cuerpo normativo. Buena acotación. Sí, pero tienes que estar enseñando todo el rato, pero luego ya es como nadie lo quiere ver. O sea, supongo que esa actriz, ¿qué ha pasado de que en todos los papeles le pusieran un desnudo o que enseñase una parte de su cuerpo a llegar a una edad y en plan, no, ya no nos enseñen nada, que eso que tú ya tienes no nos gusta. O lo que decía la Charlize Theron, haces de papel de mala. La mala que encima la asocian ya no a lo deseable y que mujeres de 40 años, que eso. Bueno, pero son blancas, nieves, ¿eh? Claro, pero bueno. Las brujas, las madratas. Seguimos reproduciendo, pero de otra manera. Exactamente. O sea, la bruja. Seguimos reproduciendo. O sea, fijaros de dónde viene. Bueno, que tenemos una sociedad que lo que se valora es la juventud, o sea, todo lo que sea, la vejez. En esta sociedad. En esta sociedad. Yo es que vivo en esta. No sé en otras cómo se valora, la verdad te lo digo. Yo vivo en mi mundo personal. A la persona mayor se veneraba, en otras personas, al tío mayor, al hombre mayor, al anciano de la tribu, al anciano, no sé si también a la anciana, pero bueno, es lo que siempre yo siempre he sentido, me han contado. Y aquí también a las personas mayores, antes también se tenía un cierto respeto, ¿no? Sobre todo al hombre, ¿no? O el patriarca gitano es el hombre, el mayor. Pero las mujeres yo creo que ahí no entraban, en esa categoría. Creo, ¿eh? No lo sé, pero me refiero que me estoy perdiendo ya con esto. No, pero se las visualizaba por otra cosa, porque cocinaban bien, por los cuidados, lo que hablamos siempre. La receta de mi abuela, cómo mi abuela hacía esto, limpiaba la ropa, la quedaba superblanta. Había criado, no sé cuánto, pero veis, no era mujer, era una mujer que cumplía unas funciones de madre, de esposa, pero no como mujer, como... Vale, pero mira, yo aquí voy a hacer una agotación. A ver. Porque, claro, nosotras, que somos así, ya digo, muy rebeldes, claro, es como que tú te estás deconstruyendo todo el rato y dices en plan, no, no, porque ya hemos superado eso de ser válida solo por la mirada masculina, ¿vale? En mi caso, más todavía, que me importa la mierda si ningún hombre me desea, ¿vale? Entonces, pero bueno, pero claro, esa mirada sí que es social, sigue siendo esa mirada del hombre, la que es como cuando mis amigas me dicen, me arreglo para mí. No, 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 yo no lo comparto eso. Mentira, o sea, lo tal y que nos lo vamos a decir y venga, entre nosotras no lo creemos, pero no es verdad, ¿vale? Entonces, claro, estamos aquí diciendo y al final es como, vuelves a tener una vez más esa lucha entre, ¿me tiene que importar un pepino, tener canas y que se me caigan cosas? Que hemos dicho antes, ¿algunas? ¿Eh? ¿A ti no? No, no, no. Entre eso, entre no me importa y el que en el fondo sí que seguimos teniendo esa presión de, porque a todo el mundo, hombres también, nos gusta que nos deseen, ¿no? Sí, yo creo que eso va ya intrínseco en el ser humano, en el desarrollo de las sociedades ya más antiguas, que el deseo de gustar a los demás, tanto física, físicamente como personalmente, es un anhelo de la raza humana, creo yo, en general, ¿eh? Pero dentro de eso, pues claro, hay una, pienso yo, una, o sea, en la mujer se ha acentuado más el hecho físico de ser muy atractiva para el hombre, en este caso, ¿no? Para generar algo en el otro, para ser vista. Para generar ese deseo, esa llama, ¿no? Esa atención y ser vista, y nos han inculcado tanto que eso cuesta trabajo. Bueno, y además de aquí ha salido un negocio fantástico, que yo miría por ahí, porque también nos ha ayudado. ¿Cómo están vuestros baños llenos de cremas y aceites y cremas de pelo? De esa premisa de continuar siendo deseable, se monta una industria brutal acerca de la cosmética. De la ropa. El maquillaje, de la ropa, de, ¿sabes? Pues claro, y ahí... Cuando vayáis a las rebajas, vais a ver las secciones más nutridas y que tienen más rebajas. Las sociedades capitalistas, pues al marketing se aprovechan de todo este tema, que saben que ya no lo generan, bueno, que ya está ahí, pues se aprovechan de lo que es la moda, la ropa, bueno, la moda, el maquillaje, todo eso, y claro, es un negocio muy potente. Porque si sales en todos los programas con la misma ropa, ¿qué van a decir de nosotras? Que no tenemos dinero. Pues que eres una pringada. Que eres una pringada. Que eres una pringada. Y empieza, y de alguna manera también nosotras nos vamos a empezar a condicionar. Y es una rueda, si es que es una rueda. Porque esto de las canas, cuidado, si no dejamos las canas. Pero nos vemos guapas igual, que lo sepáis. Así es. A ver, guapas guapas. Eso sí. Esto es de las canas que habíamos dicho antes, cojo, hay que llevar canas, pero bien puestas, no de cualquier manera. A eso vamos. A eso vamos. Las canas, todo lo veo mucho. Oye, pero cuidado que si lleva las canas ahí... Si son canas naturales. Son canas naturales, no, son canas de ella. La peluquería es muy bien preparadita, es que te cuesta también pasta. Ah, eso. Quiere decir que todo se hace en moda, todo al final que repercute en las mujeres, porque los hombres llevan años siendo canosos y no se preocupan mucho de sus canas, al menos los que yo conozco, se dejan o se quedan calvos. Son atractivos. Pero cuidado. Son deseables. Están bien cuidadas, sobre todo las mujeres, y que sea un corte bonito y tal, para darle ese look, ese aspecto, no de cualquier manera, vale. O sea, que todo lo que, todo lo que quiero decir esto, que todo lo que generamos nosotras se convierte después en un potencial también comercial. Pues lo que hablamos, este dadismo es contra nosotras, porque ellos, lo que hablábamos, sin querer ofender, ofendiendo. Bueno, yo siempre decía, yo me acuerdo, para qué eres, todos así, que boomers son, pero claro, canosos, atractivos, bien, ¿no? Hasta de jóvenes se veían más feetes que ahora, todos bomboncitos, deseables, y de alguna manera a las actrices no dicen lo mismo. Es que es verdad. Sí, bueno, o sea, claro, yo siempre he escuchado que es un valor que se le da a los hombres, que es el hecho de ser atractivo e interesante. Claro. Pero es interesante. Y digo, bueno, pero claro, nosotras no tenemos esa... Nosotras debemos ser bellas, guapas. Bellas y guapas, como dice el pijama de cara. Y si no somos bellas y guapas, tenemos que ser mujeres, tienen otras cualidades también muy positivas, como ser una crack en ser la mejor en todo. O sea, tenemos que ser guapas para que la sociedad nace, ser guapas, ser súper inteligente, llevar la casa, el trabajo, unas crack. O sea, algo súper que no sé si podemos llegar... ¿Tú crees que se valora? ¿Tú crees que de verdad se valora que una mujer sea súper inteligente? ¿No es una amenaza para un hombre? Totalmente. Supongo que sí que para un hombre, pero quiero decir que yo... Alguno, ¿eh? Para algunos hombres, supongo que sí que ser una mujer... Hay pocos aliados, hay pocos aliados. Perdón, Rebe. No, no, continúo. Quiero decir, pero que la mujer en sí misma, yo creo que tenemos un nivel de exigencia, porque siempre se dice, para llegar a cierto puesto, esa mujer tiene que demostrar el doble que el hombre. Sí, eso sí. Eso es lo que me refiero, que siempre hay que demostrar más, que el más tonto puede ser un ministro. En cambio, para una mujer llegar a ser ministra o llegar a política o a alguna ejecutiva de una empresa... Es que te has acostado con alguien. Es porque ha estudiado en profundidad el cuerpo... Es que te has acostado, perdón, lo dice peor yo. Perdón. Pues ahora me lo había puesto al pelo, es lo que se le ha dicho a la Irene Montero, que me parece una gravedad, por parte de vos, una vergüenza, y además otras mujeres, por cierto. O sea, que para llegar ahí fue que le ha puesto el marido, que me parece muy fuerte. Porque además competimos en belleza. Bueno... ¿Blancamiento es? Claro, yo quería decir, porque claro, y esto es verdad, que hay veces que este tipo de mensajes ha venido mucho de la parte femenina de las familias, ¿no? Que esto, bueno, yo no he estado casada ni nada, y menos con un hombre, pero... Como si fuera una casada súper grave, además. Hay que ir cuidado, ¿eh? Voy a decir... No, pero quiero decir, ese mensaje que yo sí que he escuchado de no te dejes, porque te has dejado, después del embarazo te has dejado, después de casarte te has dejado. ¿Sabes qué dices? Yo veo mucho más dejados a los hombres de forma habitual cuando se van haciendo mayores, que ir de Dios mío, quien te ha dicho que te dees, seguramente, que no a las mujeres, pero tú tienes como eso de decir que te vendrá otra... Y te lo va a quitar. Y te lo va a quitar. Es como si fuera una cosa. Claro, porque además eso es lo que nos enseñan a la competencia. En vez de la belleza, ya sé que esto va a sonar cliché, pero a potenciar todo lo que hay dentro tuyo, ¿no? Obviamente, que bueno, yo insisto, me voy a seguir poniendo cremas y voy a querer seguir siendo deseable y todo lo demás, pero también con el plus de que te puedas mirar y que puedas ponerle tú misma ese precio. A ti, ¿no? Que de alguna manera también el deseo parta de ti, que eso es lo que verán los demás. ¿Quedó bien? Muy bien. Sí, sí. ¿Quedó bien? Nos vemos que vas al gimnasio por tu... Voy al gimnasio, voy al gimnasio. Pero quiero ese pijama, que lo sepas. Voy a ir a Zara a verlo. No, pero no caigamos en esto. O sea, yo creo que llega un momento que, bueno, hay que asumir que vivimos en un contexto que nos tiene súper oprimidas, que nos exige un montón, eternamente bella, desde cuando las cosas duran eternamente. O sea, todo tiene un proceso y eso también es lo bonito. Pues si fueras eternamente bella, no sabrías que tú viste ese momento. Entonces, son ciclos. Bueno, el concepto de la belleza también es muy subjetivo. Claro. Es de cómo te mira y quién te mira. Yo creo que la belleza se va transformando. No quiero decir que una persona que tenga 80 años deje de ser bella. Es que depende de cómo tú la veas. Y el concepto que deseas tú de belleza. Yo puedo ver a una mujer de 80 años, la puedo ver maravillosa y muy bella. Y puedo ver a una tía de 20 años, y a lo mejor tiene una cara mucho más terza de lo que tú quieras, no la veo bella. Es que la belleza, es que eso también es otro tema para otro programa. ¿Qué consiste ser bella? Como habéis dicho antes, los cuerpos, la normatividad. ¿Eso es la belleza lo que nos vende? No, yo creo que el concepto de belleza es mucho más amplio. Para mi punto de vista. Sí, pero mira, con ese tema de lo de, por ejemplo, el tema del peso, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner... Claro, o sea, aquí me encanta porque en realidad lo desligan de la belleza y lo asocian con la salud. Claro. Es decir, estás pasada de peso, tienes un cuerpo normativo, pero no es porque seas más o menos guapa o más o menos deseable, es por tu bien, porque tú no estás sana. Tú puedes enseñar todas tus analíticas perfectas, pero eso no es sano. Está gorda. Está gorda, eso no es sano. A gordofobia tendríamos que hablar también, ¿eh? Pero también a mi yaya cuando me veía me decía, qué hermosa estás. A mí me sacó el sol a los mofes, porque claro, venían de una guerra a pasar el hambre y para ellos la salud era de estar gordito. Está gordito. O sea, bueno, vamos a estar fuerte. Eso, 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 eso. No, ese es otro tema, ¿eh? La gordofobia y que se sufre y que la gente joven y los críos los pasan fatal, ¿eh? Y también, o sea, que también es otro tema, porque también parte mucho de los médicos. Pues es que los médicos, los pediatras ya cuando ven que un niño se sobre, de la tabla esta que tiene, que ya tiene más peso de la cuenta, ya están obsesionados y ya le están diciendo a las madres que le pongan al régimen. Y a lo mejor ese niño le han hecho una analítica, o niña, o niña, y está súper sano analíticamente. O sea, que yo creo que también parte mucha también de lo que es de la pediatría y de esas tablas que hay. Y después es por la salud, la salud, pero quiero decir que todo se enfoca por la salud. Pero solo mira la salud física, no la mente. Otro tema, pónganlo en lista. Salud mental. Salud mental. Y otra cosa que quería decir, esto de la edad y todo lo que estábamos hablando, no solamente ya no, antes de decir, somos invisibles, pero sí que es verdad que cuando tienes cierta edad ya no te llaman para según qué cosas. Ya te dicen, no, eso es la renovación generacional, ¿no? No, porque tiene que haber gente joven. Y entonces, a ti ya para según qué sitios has estado antes en algún lado, en alguna organización, te dicen, oye, pues échate a un lado, porque tiene que venir gente joven, que a lo mejor no viene gente joven. Pero a ti ya te echan a un lado, pero no piensas que tu capacidad intelectual sigue igual de bien o de mal que antes, cuando tenías 10 años menos. Pues yo hablo mejor ahora. O mejor, o mejor, porque las inseguridades te las has trabajado. Ahora lo hago súper bien, pero desde luego mejor que cuando tenía 19 años. Yo creo que claramente tenemos más seguridad, más firmeza a la hora de decir, porque tenemos una experiencia que la avala, que sabes que eso tiene un razonamiento porque lo has vivido. Entonces, yo creo que eso es lo que uno también tiene, que ponerse la crema, ir al gimnasio, pero validar que tu experiencia tiene un peso. Yo no voy a ir al gimnasio. Vas a ir a bailar. A bailar sí que voy a ir al gimnasio. Bien, está bien. Sí, prefiero bailar que al gimnasio. Oye, el caso es que hay que mover el cuerpo. Sí, eso sí. O no, para andar, que dicen que se desarrolla, ¿cómo es eso? Que dicen que la empatía esa, que cuando tú te mueves, andas, haces ejercicio, va bien, ¿no? Para la... Tú generas endorfinas, oxitocina, que es la de la felicidad, que también se tiene cuando tienes hijos, hijas, hijas. Sí, porque si no, porque si no... No soportaría. Porque si no, no soportaría. Eso lo vi en un documental o nada. Y es verdad. Pero yo creo que lo más importante es estar conectado, conectada. Con la tierra. Con contigo. Vamos, chicas. Vamos, chicas. O sea, yo creo que sí, es estar conectado con tu deseo real. Si te quieres poner la crema, vale, pues porque quiero que me mires, que me miren, que me miren, pero también es porque es mi deseo. Independiente que ya sabemos que viene condicionado por un contexto social y un entorno, pero que cuando me lo ponga lo disfrute, que lo haga con goce, que eso no nos lo corten, que va por ahí, va por ahí. Aquí la única que corta soy yo. Y nos vamos. Y nos vamos. No, es que me ha quedado, me ha quedado, me ha quedado, mira, ahora tengo muchas dudas de si tengo que ir al gimnasio o no. No, es broma. Pero me tienes que, bueno, tenemos que hablar de las cremas que nos ponemos. No, yo creo, yo me quiero. Me ha parecido súper bien eso que has dicho, pero que realmente es importante que hagamos las cosas porque queremos hacerlas, porque nos sentimos así mejor. Está bien saber que tenemos esa presión y que no es, es que es en plan, es lo que yo quiero y es mi voluntad. Bueno, mitad y mitad, bueno, mitad y mitad. Juguemos. Juguemos. Y nada, y cada uno pues tenemos que intentar llevar la edad, que yo prefiero cumplir años que no cumplirlos. Así que, por supuesto, eso siempre. Y os recordamos que tenéis que darle a suscribiros al canal de YouTube de la de U de Sarbañola y que en el siguiente programa pues ya veremos de qué hablamos. A ver qué se nos ocurre. Sin canas, ya os lo digo. Me cambiaré la ropa. Tengo otros modelos. Yo también me cambiaré el modelo, tengo que lucirlo en algún sitio. Adiós. Adiós. Adiós.